Bueno, señoras y señores, qué alegría. Es un gusto saludarlos aquí desde la cadena Todelar de Colombia, desde la voz de Bogotá y Radio Cordillera. Darles la bienvenida en línea directa con Judit, en línea directa con la salud. Abrazo grande para Alejo, para Moncho, para Jimmy, pero sobre todo a ustedes, a la familia que tanto queremos, que nos acompañan diariamente de 4.30 a 5 de la tarde para hablar de salud natural, que es el tema que a ustedes y a nosotros nos apasiona y del que venimos hablando ya casi 42 años. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Saludo súper especial. Ay, gracias, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, qué elegancia, por Dios. Ay, muchas gracias, Juan Carlos, pero los elegantes también son unos amigos míos. No, 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 pero yo digo que es que el negro. Últimamente, últimamente hay algo escondido. ¿Será? Ay, mi doctora Linda. Sí, como dijo el Amparo, me dice, bueno. Mi doctora Linda, saludamos a nuestra familia que está al otro lado de la radio, a través de la internet, en los diferentes lugares, a Dickerson, allá en la costa, a todos ustedes donde llegue la señal de esta radio, a Darío también, a la gente de Apic, Radio también en México, un abrazo grande, muy especial. Mi doctora Linda, hoy vamos a hablar, estamos en el mes del adulto mayor y vamos a hablar de los que ya estamos en esa edad, de los que ya estamos rumbo a esa transición y que debemos sentirnos orgullosos, felices del nuevo planteamiento que nos da la vida, de una nueva oportunidad. Una oportunidad, esa es verdad. Y es un tema importante, interesante. Claro, es que todos vamos a hablar. Cuando uno tiene 40, dice, no, eso es para los cuchos de 60. Y cuando uno se da cuenta, se pasaron 10 años y se pasaron 20 años. Es que lo que pasa es que cuando se tiene 20, 25, aún los 30 años, uno no cree que va a llegar a esta edad. Cierto. Uno cree que puede llegar a los 60, 70 y que todo continúa igual. Claro, claro. Y resulta y sucede que no es así. Pero eso solamente nos lo dice el tiempo. Sí. Pero aquí, cuando el tiempo ha pasado, es cuando nosotros entramos a sopesar lo bueno y lo malo. Y entramos nosotros a mirar qué debo hacer para nivelar lo que yo hice mal en el pasado. Los errores de la juventud. Los errores de la juventud. Y creo que este programa nos va a servir a muchos porque todos de una u otra manera hemos cometido errores. Exacto. Y sobre todo cuando de alimentación se trata. Entonces, vamos a hablar de alimentación porque cuando uno, cuando se es joven, es osado. Sí. En todo el sentido de la palabra. Y la alimentación no es la excepción. No es prioridad. Sí, exacto. Muy bien, pero todos vamos a llegar y siempre habrá un tiempo que se ha de cumplir. Esa es la verdad. Vamos a la pausa, pero antes los invito para que se marquen nuestros teléfonos. Tomen atenta nota. 249-5406-548-8339. Calle 63D, de Dedo, 2225-2221, sector del 7 de agosto. No se les olvide el teléfono de Kennedy. El 273-1863. No se les olvida el WhatsApp. Sigan escribiendo. 307-45-1844. No se les olvide los libros de la doctora. En este mes, qué rico sería poder obsequiar los libros. Y prepárense, mi doctora Linda, antes de irnos a la pausa, porque todos aquellos que algún día le sonrieron a la vida y la vida le sonrió y hoy no pueden sonreír, muy pronto les vamos a tener muy buenas noticias. La alimentación y la nutrición juegan papeles importantes en todos los momentos de la vida máxime para esta etapa. Sí, señor. En todos los momentos, Juan Carlos, hay que tener en cuenta la alimentación. Si se es niño, con mayor vera para que se desarrolle, se fortalezcan los huesos, los órganos también puedan trabajar correctamente, ¿no? Correcto. Pero también, y cuando se es adulto, para producir, para poder también competir, para nivelar, bueno. Pero cuando se es mayor, cuando ya nuestro metabolismo está lento, cuando muchas cosas de nuestro cuerpo están en desgaste, hay que mirar muy bien lo que es la alimentación. Y una buena alimentación, cuando ya se es mayor, como el caso ya de nosotros, de verdad que se hace fundamental, porque si bien es cierto, nosotros hemos hablado de todas las etapas de la vida del niño, del joven, del adulto, del ya mayor, ¿no? Sí. Es también necesario que nosotros aprendamos de los elementos básicos para nuestra vida. Sí. Es necesario que a través de la vida siempre estemos comiendo de acuerdo a nuestra necesidad. Eso es. Ahí es donde nosotros tendremos que hablar un poquito de la parte nutricional, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo está necesitando. Porque si bien es cierto, todos los días, desde el momento que se une el espermatozo con el óvulo, uno va envejeciendo. Pero cuando ya el cuerpo ya está aquí, ya está andando, está corriendo, está caminando, cuando ya comienza a hacer otras cosas, ya llega el momento en que también el envejecimiento es mayor. Estemos hablando de los 60 para arriba, ¿no? Sí, sí. Ya tenemos que hablar que nuestra parte fuerte ya ha declinado y tenemos que nosotros comenzar a mirar qué capacidad de asimilación tenemos de acuerdo a ciertos alimentos y qué cosas pueden entrar a afectar o a acrecentar una enfermedad. Porque cuando se es joven, la secreción hormonal ayuda. Ah, claro. Y uno puede hacer muchas cosas y por eso es que cometemos muchos atropellos porque como nada duele, como nada me afecta, pero resulta y sucede que tarde que temprano siempre el cuerpo pasa su factura de cobro. Muy bien, y hablemos un poquito de, digamos que estamos en los 40, en los 50, dejemos los 30 ahí quieticos porque en los 30 todavía estamos en plena, en plena juventud, por así decirlo. Ya se es joven y los 40 también. También. Hablamos de los 50, de los 45 para arriba. Bueno, está bien, hablemos de los 45. Luego empecemos a ver qué está pasando. ¿Te parece mi doctora Linda? Entonces pasamos de los 40 y tantos y ya empezamos a ver algo que se llama la presbicia. Ya no empezamos a ver que empieza a faltar luteína y cesantina en la mácula, en la parte trasera de nuestros ojos. Y eso es que porque no hemos consumido las verduras en el verde, valga la redundancia de las verduras, se encuentra la luteína y la cesantina. No comemos esas verduras y como no las comemos, la visión empieza a manuar. Vamos a poner algo importante, el cabello empieza a canar porque se mueren las proteínas y las queratinas del mismo. Claro, entonces son cositas que nosotros tenemos que entrar a reforzar, por lo menos para mantenerlo el tiempo que sea posible, que más largo podamos nosotros mantener nuestro cuerpo sano y también que se conserve. Es verdad. Porque si bien es cierto, nosotros hablamos de alimentos, tenemos que también hablar de las edades. Sí. Porque el cuerpo, de acuerdo a la edad, necesita ciertos nutrientes. Eso es cierto. Y tenemos que hablar de las proteínas, tenemos que hablar de carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. Ustedes dirán, sí, esto lo necesitamos desde que nos están gestando. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero cada edad tiene su requerimiento nutricional. Exacto, porque es diferente cuando nosotros tenemos una secreción hormonal que comemos cualquier cosa y el cuerpo lo asimila rapidito y hacemos que nuestro metabolismo sea muy rápido. Pero cuando ya los años han pasado, entonces cuando ya nosotros somos adultos mayores, como en el caso mío. Sí. En el caso de Juan Carlos también. Sí. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, mayor cantidad de fibra. Es cierto. El organismo se vuelve más lento y como no consumimos tanta agua, agua con elementos, digamos que empieza a haber un foreno en el movimiento peristáltico. No hay una muy buena digestión. Hay poca asimilación y vienen una serie de procesos dificultosos, digamos, en el sistema gastrointestinal y en el sistema digestivo. Exacto. Y de ahí la gastritis, la aerofagia, el reflujo, el síndrome de colon irritable y tantas cosas. Y tantas cosas más. Por eso hacemos hincapié en el consumo de la granola. Sí. Que no debe faltar nunca en la mañana, sea con leche de almendra o sea con un juguito o con lo que usted quiera. Yogur de soya. O yogur de soya, que es muy importante. Pero es necesario consumir, por ejemplo, la granola. Claro. Es importante consumir nosotros las verduras porque nos dan mucha fibra. Es necesario que aprendamos nosotros a hacer puré de verduras que también es muy importante para ayudar, por ejemplo, a limpiar la parte intestinal. Si bien es cierto, nosotros aquí hablamos mucho de las sales biliares, hablamos de los ácidos pancreáticos, que sería como lo que nosotros siempre estamos tocando con el jabón o un detergente para limpiar los pisos. No solamente el trapo. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, de esas sales biliares y hablamos de los ácidos pancreáticos, nosotros estamos hablando de que esa es la forma en que el organismo entra a limpiar las paredes intestinales y la única forma para que se pueda realizar perfectamente es cuando nosotros le proporcionamos la fibra necesaria. Por eso hablamos de la granola, hablamos de las frutas, hablamos de las verduras y también hablamos del agua, ¿no? El agua con elementos que son la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que se pueda ejecutar esa tarea sin olvidar nosotros que esa tarea tiene un 70% lo hace el hígado con la vesícula para que haya una buena secreción de sales biliares. Y si no hay vesícula, entonces el hígado se encarga de hacer una secreción también de sales, pero ya no en la misma cantidad si diese la vesícula, ¿no? Cierto. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que consumir mucha más agua y hay con plantas, con elementos, pero también comer mayor cantidad de fibra para que de esa manera a nuestra edad también nos ayude a todo lo que es el problema digestivo. Sí, a esta edad, mi doctora Linda, cuando la máquina se ha recalentado, eso es como cuando tenemos un carro y nos dicen cada 5.000 kilómetros, y los que son de cada 5.000 kilómetros hay que cambiar el aceite, hay que cambiar los filtros, hay que hacer la revisión técnica con todas las de la ley. El cuerpo es una máquina también que con el paso de los años va desgastando ciertos aditamentos. Si tuviéramos que decir que uno de los filtros, o sea, dos de los filtros esenciales que tiene nuestro cuerpo, se empiezan a desgastar uno los riñones y dos, por decirlo así, otro filtro importante, pero que es generador de bienestar, es el hígado como tal. Claro, por eso es que nosotros siempre hablamos del extracto de alcachofa, que es maravilloso. Y que no puede faltar, y sobre todo una cosa, Juan Carlos, la gente consume, la carne hace un desgaste muy fuerte de sales biliares, cada gramo de carne que se consuma, así sea del animal que se hace, por cada gramo son 1.500 centímetros cúbicos de sales biliares, y un hígado y una vesícula bien sana, pero bien sana, eso hace una secreción de 2.000 centímetros de sales biliares cada 2 horas, y uno sabe si está bien o está mal de esa secreción, solamente cuando uno sabe que no hay problema ni de estreñimiento, ni de inflamación del colon, ni hay super sensibilidad, entonces si uno no tiene nada de eso y todo funciona perfecto, que de un millón será uno, entonces podemos decir que estamos bien en secreción de sales biliares, pero mientras eso no suceda, si hemos tenido problemas de la vesícula, si hemos tenido problemas de apendicitis, si hemos tenido alguna inflamación del colon, si hemos tenido problemas digestivos, sabemos a ciencia cierta que hay una falla en eso, entonces podemos nosotros hablar con claridad que hay que estimular el hígado con el extracto de alcachofa, que hay que suministrar y también ayudar al riñón, porque si el hígado está fallando también los riñones comienzan a resentirse porque el trabajo es arduo, por eso hablamos del extracto diente león, hablamos del balsamen, que es maravilloso para el páncreas, porque sin esas cosas nosotros como le colaboramos a nuestro sistema digestivo que ejecute una tarea perfecta. Hay que darle los aditamentos, donde conseguimos estos aditamentos, por decirlo así, mejor estos alimentos, si para que ustedes me logren entender, pues fácil, en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto, marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, recuerden nuestro WhatsApp, 307-45-1844, Kennedy también pueden marcar ahora mismo, 273-1863. Pensemos cuántos años tenemos, pensemos si realmente nos alimentamos, simplemente comemos por comer, si estamos alimentándonos y nutriéndonos para generar calidad de vida y bienestar, para tener salud, cuando lleguemos a los sueños dorados, a los sueños maravillosos. Hay personas, mi doctora Linda, que no consumen ni los vegetales, ni las frutas, digamos, y la leche, que es de origen vegetal, que no consume la proteína de origen vegetal, y que dicen, no, pero eso para qué, si finalmente, pero cuando llega una alteración en su organismo, llega un cambio, lo primero que dicen cuando uno está en un proceso de recuperación, es que le quitan muchas cosas y lo envían al mundo natural nuevamente. ¿Para qué? Para que todos los nuevos sistemas vuelvan a funcionar. Es que eso es importante que nosotros, de una vez por todas, lo entremos a comprender. Siempre que hay algo que está malo, le quitan muchas cosas y que de verdad uno nunca debería haber consumido. Por ejemplo, esas grasas, las grasas que está comprobado científicamente que producen necrosis a las células hepáticas, ¿para qué consumirlo? El azúcar. En todo eso que está saturado de azúcar, ¿es positivo? No, para nada. Los enlatados tienen cantidad de medicación para mantener sin olor y sin... Para que no haya ese deterioro como tal. Demorar ese proceso de deterioro del mismo. Sí, y se hace químicamente. Porque es para que no huela ni sepio. Claro, claro. Pero igual eso ya está alterado. Claro, claro. Por derecho propio. Entonces, y así muchas cosas. Entonces, considero que nosotros tenemos que volver a la parte natural. Nosotros somos parte de la naturaleza como tal. Sí. Y por tal motivo también lo que le demos a él, que sea parte de ella. Cuando nosotros consumimos las verduras, el cuerpo no se resiente, se agradece, se siente uno muy bien. Claro. Cuando consumimos la legumbre, la gente dice, no, es que me inflamo. Es porque está mal. Y ¿qué es lo que hacen las legumbres? Son barrer. Son, por eso se llaman alimentos de escoba. Sí. Entonces, la gente dice, ay, es que me inflamo. Sí, lo inflama en un principio para poder barrer. El organismo solito tiene que ejecutar esa tarea. Entonces, lo inflama para desprender muchas heces. Exacto. Para desprender cantidad de heces y poder esto, el movimiento peristáctico también se ejecute mejor y de esa manera desplazarlas y poderlas evacuar. Eso es muy importante porque la gente a veces no sabe que muchas veces el mal aliento se debe a esas obstrucciones intestinales que se dan de una acumulación exagerada de heces. Entonces, cuando uno consume un poquito de arveja o fríjol o lenteja o garbanzo, ellos hacen esa tarea. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo no funciona correctamente porque nosotros hemos fallado mucho en la alimentación. ¿Por qué no suministrarle cosas naturales que nos ayuden? Por ejemplo, como la arcilla y la melaza. La arcilla y la melaza ejecutan una tarea perfecta, activando movimiento peristáctico, desinflamando y nivelando. Eso es importantísimo de tomar en la mañana cuando nos vamos a acostar. El hígado también estimularlo con el extracto de alcachofa, los riñones, ayudarle a su tarea tan difícil de sacar toxinas y de nivelarnos. Por ejemplo, con el extracto de diente de león. También es fundamental los fermentos. Los fermentos no pueden faltar nunca ni jamás. Mire, el fermento de manzana ayuda al sistema nervioso, ayuda a los riñones, ayuda a todo lo que es la irrigación muscular para evitar los calambres. Ahora ya lo podemos acompañar del complejo B orgánico. También es importantísimo elevar las defensas. Tenemos el fermento de guayaba que no debe faltar nunca ni jamás. También lo podemos complementar con la vitamina C orgánica que tiene el laboratorio de juezas, que es maravilloso. Tenemos nosotros, por ejemplo, el fermento de fresa, mora, uva y guineo para el sistema circulatorio. También para las personas con problemas de presión arterial, de riñones y lo podemos complementar con el anticolesterol, el arteven, que son maravillosos para nosotros poder estar bien en el sistema circulatorio, la irrigación, en todo esto que en algún momento nos asusta, ¿cierto? Es verdad. También es importantísimo que nosotros le ayudemos a la digestión y qué mejor que el fermento de pitaya, el fermento de piña, el fermento de manzana con perejil, que son maravillosos y que nosotros podemos ayudarle también. Por ejemplo, con el extracto de alcachofa, que es maravilloso para el hígado. También podemos nosotros ayudarle consumiendo mucha fibra, por ejemplo, la fruta, por ejemplo, el coco, que son son ricos en fibra y que nos vienen a ayudar muchísimo. Ahora sí, ya uno quiere la secreción hormonal porque uno nota que la piel se aja con mucha facilidad, que nosotros miramos que todos nuestros órganos están funcionando mal o porque estamos en menopausia. Ustedes, los señores, en andropausia, ¿por qué no tomar el fermento de durazno? El fermento de sidra. Es que sidra no solamente es para la tiroides. El sidra influye positivamente en toda la secreción hormonal porque es rico en yodo, porque es rico en sales, porque es rico en complejo B. Entonces, el fermento de sidra. El fermento de sidra es con C, porque en España se dice sidra. Todos los fermentos con ese. Sí. Pero el fermento de sidra, que nosotros tenemos lo que le llamamos a la papa pobre. Papa pobre, sí. Pero esa es muy importante que nos concienticemos de que debemos combinar y que debemos darle con tiempo a nuestro cuerpo. No esperemos estar enfermos porque tenemos que la salud aplácele y aplácele y aplácele cuando es lo primero. Cuando ya la perdemos, entonces queremos recuperarla en un momento. Y el cuerpo nos dice, un momento. Sí. En un momento usted no se va a recuperar. Aquí fueron años dañándome. ¿Usted qué cree? Que yo voy a responder de un momento a otro. No, señor. Usted también va a darle lo que necesita a mi cuerpo y yo voy a responder. Tuvo 20, 30, 40, 50, 60 años dañándome. ¿Quiere que yo responda en un mes? ¿Quiere que yo responda en dos meses? No, señor. Mire eso que dice mi doctora Linda, es muy cierto. Uno cree que a veces cuando empieza a consumir un producto, uno dice, ojalá me pueda recuperar de todo esto que he hecho. Pero qué mejor y acertado ese comentario de decir, 20, 30, 40 años. No podemos esperar que el milagro ocurra en un mes, ni en una semana, ni mucho menos. Así como dañamos, así tomamos tiempo en recuperar. Claro, hay gente que quiere que recupere el cuerpo en cuestión de dos meses o tres meses y duró 30, 40, 50 años dañándolo. Claro, claro. Es increíble todavía esa inconsciencia. Claro, esa inconsciencia. Y alimentación e inconsciencia es lo que vamos a estar hablando en estos días para que entendamos cómo logramos superar ciertas barreras y mejorar nuestra calidad de vida. Se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo los teléfonos. 2, 49, 54, 06, 5, 48, 83, 39. Calle 63D, 22, 25, 22, 21, sector de 7 de agosto. Kennedy, Avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, Diagonal a Compensar. Y aquí está el teléfono, 273-1863. Recuerden nuestro WhatsApp, 307-45-1844. Recuerden algo que es muy importante. El tiempo avanza, el tiempo corre y el cuerpo cobra todo lo mal que le hemos hecho. Algún día llegaremos, puede que no ahora, dentro de unos años, pero muy seguramente llegaremos a la vejez. ¿En qué condiciones? ¿Con qué calidad? Háganse esa pregunta. Desde ya nosotros los estamos preparando. Nosotros estamos en esa edad y por eso hablamos con conocimiento de causa. Mi doctora Linda, se nos acaba el tiempo. El tiempo pasa rápido, de verdad que ustedes son maravillosos. Les agradecemos que nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones. Y siempre, siempre estamos para servir. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos.